¿Te interesa la filosofía pero te cuesta leerla? ¿Te han recomendado ensayos breves y aún así no terminas de entrar? Pues quédate porque en este vídeo te recomendaré 5 libros que te ayudarán a leer algunos de los textos más arduos de la filosofía. Y no, no se trata ni de una historia de la filosofía ni del mundo de Sofía, sino de una selección de obras literarias que me parecen claves para acercarnos a las ideas principales de algunas filósofas y filósofos como Gadamer, Hannah Arendt, Fichte, Schelling o Judith Butler. La literatura es un puente para acceder al texto filosófico, por lo que las novelas, el teatro y la poesía no sirven como puerta de entrada a los libros de filosofía. Yo creo y defiendo que es un puente válido para acercarnos al texto filosófico ya que las historias suelen buscar construir un clima que atrape al lector, bien sea acompañándolo o bien despertando en él determinados sentimientos. Es cierto que también hay textos filosóficos que comparten esta intención, pero no es lo más habitual. La obra literaria presenta más elementos para captar la atención del lector y mantenerla a lo largo de la historia. No recoge una gran cantidad de ideas filosóficas, pero sí las suficientes para introducirnos a diferentes corrientes del pensamiento. Y es que la filosofía está presente en la literatura, de la misma forma que la literatura está presente en la filosofía, normalmente a través de la inclusión en la estética. La relación entre filosofía y literatura, si bien intuitivamente nos puede parecer muy estrecha, siempre ha estado bajo sospecha. Según la filósofa Martha Nussbaum, ya fuera porque los filósofos veían en la literatura una obra emocional indulgente y su normatividad, o porque los escritores veían en la filosofía moralistas intolerantes que no eran capaces de apreciar lo que Proust llamaba las intermitencias del corazón. Así que, antes de entrar en los libros, os quiero contar un par de datos curiosos sobre cómo algunos filósofos conocidos han hablado y entendido a la literatura en sus textos. Por ejemplo, Platón ponía en boca de uno de esos personajes de la República la expulsión de los poetas de la polis, ya que sus poemas éticos, según el personaje de Platón, nos mostraban un mundo falso, cuya inspiración no venía del mundo idético, de las ideas, sino de la copia que es el mundo sensible. Si decidía expulsar a los poetas era porque la población se formaba a través de esos relatos que, en el fondo, se inspiraban en ideas falsas, al no proceder del mundo de las ideas. Más adelante, Aristóteles dotó al teatro de una función social muy importante, la catarsis. Aristóteles no habla de los poemas épicos, sino de la tragedia que se representaba en los teatros. Aún así, se toma a Aristóteles como el filósofo que rehabilita la tragedia como elemento necesario para la sociedad. Y no será la visión que comparta Cicerón más adelante, ya que este pensador y político romano tenía una mirada pragmática y abogaba antes por la construcción de un acueducto que de un teatro. Con la modernidad nos llega el término estética, como algo específico para tratar de explicar la belleza y lo sublime. Y será Kant quien cierra el estudio de las críticas con el análisis del juicio estético, que lo sitúa como mediador entre razón pura y razón práctica. Hoy en día, filósofas como Martha Nussbaum toman la literatura como testimonio válido para pensar la ética y como fuente de conocimiento. De una forma similar lo entendía Iris Murdoch, que fue una respetada profesora especializada en ética de Oxford y, al mismo tiempo, una celebrada escritora con novelas tan memorables como El mar, el mar. Y que en sus diarios escribió Para mí, los problemas filosóficos son los problemas de mi vida. Las novelas de Murdoch, que durante mucho tiempo fueron leídas como retratos divertidos de las clases bienestantes de Inglaterra, están siendo hoy reinterpretados bajo la luz de sus escritos filosóficos y viendo sus tramas como meditaciones sobre la naturaleza del pecado o la lucha contra uno mismo. Cuestiones que perseguía la misma Murdoch. Y, de forma similar, nos encontramos con Lacan, quien decía que los artistas con sus obras iban por delante del pensamiento. Detectaban antes los patrones de comportamiento al simplemente buscar reflejar la vida. Y luego tenemos el caso de Richard Rorty, que llegó al punto de pasar al departamento de literatura comparada en vez del de filosofía porque, para él, ni la filosofía ni la ciencia podrían ser nunca un espejo del mundo. Simplemente podían referirse al mundo, pero nunca reflejarlo con solidez. De ahí que, para él, la filosofía fuera siempre literatura. Entremos ya, entonces, con las cinco recomendaciones de libros. Son textos muy breves, por lo que no vas a tener ningún problema para leerlos. Y, claro, evidentemente, son pequeñas joyas de la literatura, así como grandes clásicos. Ya que en estas cinco obras estamos reinterpretando los textos para acercarnos a diferentes corrientes filosóficas, estamos haciendo asociaciones que no son de por sí tan obvias, creo que es de justicia empezar con Bartleby, el escribiente, de Herman Melville. Una obra crítica, escrita desde el punto de vista de un abogado, que nos explica lo que él pudo ver y entender de su escribiente, Bartleby. O Bartleby, no sé. Seguro que te suena la frase de preferiría no hacerlo o I would prefer not to. Y es que el narrador se enfrenta a un personaje despojado de deseo y voluntad. Cuando terminas la novela, tienes una mirada sobre los hechos, pero cuando repasamos cómo se ha narrado la historia, empezamos a pensar que, a lo mejor, había una intencionalidad al explicarlo de ese modo. A lo mejor el narrador, el abogado, se siente responsable o, de alguna forma, culpable de lo que le ocurre a su trabajador, a Bartleby. Y, al mismo tiempo, todo texto es un intento de comprender por qué Bartleby decide dejar de hacer. Las diferentes capas de lectura y mirada sobre el texto nos remiten al giro hermenéutico y a la toma de conciencia de las diferentes formas de entender el mundo. De ahí que me parece interesante relacionarlo con Gadamer y su hermenéutica como un hacer filosófico y un modo de ser, que no método. La hermenéutica nos orienta a ver los textos como caminos, como vege y no como obras, que sería verque, poniendo el acento así en su carácter abierto, de poder volver sobre los textos una y otra vez y encontrar nuevas palabras clave para esclarecer tanto el texto como el presente. Se trata de dejarse interpelar por la obra. Si lo que te apetece es entrar en el estoicismo, tengo la recomendación perfecta. Las troyanas, una obra breve de Eurípides, que se centra en la trama de las mujeres de Troya justo cuando acaban de perder la guerra. Se trata de un momento de absoluta desolación. El destino las ha llevado a un presente dramático y fatal. Es muy interesante leer esta obra, situada en un momento supuestamente anticlimático, ya que ha terminado la guerra y los saqueos están decidiendo qué hacer con la conquista de la ciudad, entre cuyas pertenencias están las mujeres. La obra tiene una fuerza bestial y, aparte, contiene los elementos típicos de la tragedia que tienen cierta influencia sobre el pensamiento de algunos estoicos, como, por ejemplo, la concepción del destino como orden superior. El azar solo se explica como desconocimiento de las causas. Os recomiendo quedaros con la historia de Écuba, la mujer del héroe de Troya, Héctor, que, a pesar del sentimentalismo que refleja en la obra por las desgracias sufridas y que se podría aceptar en la corriente estoica siguiendo a Zenón de Citi, citado por Cicerón, como un proceso para aceptar el destino, el fato. Y es que Écuba termina tomando una decisión profundamente estoica y que encaja con las ideas de Seneca. No sé si es hacer spoilers comentaros eso, pero por si acaso por ahora no lo desarrollo más y ya si lo leéis, me escribís y os comento. El tercer libro que quería recomendaros es Nieve en otoño, de Irene Nemirovsky. Esta novela breve narra la historia de exilio y nostalgia de la vieja Tatiana, que fue sirvienta de una familia acomodada rusa que tuvo que exiliarse a París y con quienes permanecerá hasta el final. Los diferentes elementos epocales que dan contexto y que al mismo tiempo devienen personajes de la novela son lo que nos sirve para ubicar parte de la obra de Simone Bale y Hannah Arendt. No solo por ser contemporáneas y compartir las tres la experiencia de un exilio, sino porque en esa misma experiencia podemos ver representada la fuerza de la que habla Simone Bale y que explicamos en el primer vídeo de este canal. Me da un poco de vergüenza linkear esto aquí, pero imagino que estará bien aún. Y luego, como se decía de ella en el New York Times, Nemirovsky era capaz de reflejar las contradicciones de la vida y sus complejidades morales. Algo que Hannah Arendt también se esforzaba en hacer, en comprender aquello que parecía incomprensible. Como también desarrollamos en este segundo vídeo del canal. La cuarta recomendación es una novela súper clásica que a lo mejor ya has leído. Es típica obra que lees sobre los 18 años y que suele dejarte o suele dejarnos locas a todas, seducidas por este proceso de acercamiento al conocimiento con influencias del budismo. El libro narra el camino de Siddhartha, su vida y aprendizaje. Se suele usar el libro como introducción a ideas presentes en el budismo, pero en su momento me sirvió de puerta de entrada al pensamiento de filósofos como Fichte o Schelling, que justamente se ubicaban en un momento que da continuidad a los filósofos modernos como Kant, pero donde empieza a entrar y a influenciarse del espiritualismo hindú y budista. Es posible que Gese realmente estuviera influenciado tanto por las ideas del budismo como por el fondo del idealismo de Fichte o Schelling. Situamos a Fichte en el idealismo alemán y toma el yo como objeto de introspección. Busca despojar el yo de lo empírico para alcanzar un yo puro, que le permita llegar a la libertad. Se trata de un camino personal de una liberación que a cada cual debe recorrer y alcanzar por sí mismo, como es el caso de Siddhartha, el protagonista de Gese en esta obra. Y he dejado para el final mi libro favorito, no solo de la lista, sino que creo de mi vida. Con La balada del café trispe, la norteamericana Carson McCullers narró la historia de dos personajes marginales, dos outsiders de la sociedad, que mantuvieron abierto una especie de bar clandestino en la América profunda y conservadora. Amalia y Lymon son los protagonistas de esta historia contada en tercera persona sobre una época que ya no existe y que en todo caso solo duró unos años. La narrativa de McCullers es dura y poética, os advierto que os flipará. Y bien, la marginalidad de estos personajes me hacía pensar en los primeros textos de Judith Butler sobre la performatividad de género, sobre el habitar los márgenes. Pero no solo eso, sino que al final los protagonistas encarnan la idea de Butler de que todas las vidas merecen ser vividas y lloradas. Y esto es algo que McCullers verdaderamente intenta, creo, al poner en el centro de sus historias estos personajes marginales o liminales. Bien, espero que os hayan gustado estas recomendaciones y sobre todo que os faciliten el paso de la narrativa al texto filosófico. Si tenéis alguna duda sobre cómo se relacionan mejor, dejadlo en los comentarios. Y también tenéis la bibliografía debajo para poder acceder a todas las lecturas y textos no solo de las novelas en sí, sino también de algunos ensayos que os pueden ayudar a establecer estos vínculos. Y para terminar, quería deciros que ya encontraréis en librerías y también creo que en ebook, en la editorial, en la web de la editorial, el libro Memeceno, la era del meme en internet, donde participo con muchísima gente muy lista y muy bonita, como Puto Miquel, Proyecto Auna, Patri de Filipo, Álvaro Pajares, Depo Líder Afecto y mucha más gente. Y tenemos la suerte de tener un epílogo de Luna Miguel, que esto me pareció súper fuerte porque me flipa Luna Miguel, siempre he sido muy fan suya. Y nada, aquí lo tenéis. Si queréis que hagamos un vídeo sobre memes, que realmente lo tengo bastante pensado de hacerlo, pero bueno, no está en mis prioridades, pero si os apetece, dejadlo en comentarios también. Muchas gracias.